Bueno, muchas son las comparecencias y preguntas que desde mi grupo hemos presentado en esta cámara y en comisión sobre el canal de Isabel II. Y en ninguna han dado ustedes una respuesta contundente y clara. Por eso reiteramos y reiteraremos nuestras denuncias mientras ustedes sigan en la misma opacidad. Sus respuestas y su actitud dispresente no hacen nada más que empañar sus acciones. Seguimos instalados en el escorantismo la falta de transparencia y el déficit democrático al que ustedes nos tienen acostumbrados. Los ciudadanos madrileños, todos, tanto sus votantes como los que no lo son, tienen derecho. Y uno de esos derechos es saber en qué se gastan ustedes su dinero. Y para eso ustedes tienen la obligación de informar y, señor consejero, no lo hacen. Pero ustedes son conscientes que han conculcado el derecho de los ciudadanos a la información, a la transparencia y a la participación. Ustedes, una vez que estalló la burbuja inmobiliaria y se secaron los pozos de la obra pública y en espera de dar la bienvenida al señor Adelson, están intentando ocupar directamente en compañía de algunos socios capitalistas los nichos de negocios, de la sanidad, la enseñanza y los servicios públicos. Y en este caso también del agua, que es un derecho imprescindible del ser humano, como ustedes bien saben. Pero siguen allanando el terreno para finalmente llegar a su tan deseada privatización. Y si no lo han hecho antes, es porque no han podido. Todas las operaciones se hicieron desde la presidencia del Consejo de Administración, a su medida y a sus necesidades. Ese Consejo de Administración es el reflejo de déficit democrático que tiene el Partido Popular. Prueba de ello es la exclusión de los trabajadores del mismo. No tenemos constancia del balance del año 2012, donde no consta que ha habido beneficios. Y así debe ser. Nos consta, señor consejero, que ha habido beneficios. Y que ustedes van a gastar cerca de dos millones de euros, exactamente un millón 996.500 euros, en una exposición sobre la trayectoria profesional de Fernando Alonso. Por eso estamos convencidos de que ha habido beneficios. ¿Nos quiere explicar esta necesidad de inversión, señor consejero? Señoría, vaya terminando, por favor. Esto redunda en beneficio... Termino, señor presidente. Esto redunda en beneficio de los usuarios del canal. O vamos a tener que soportar otro tarifazo. Esto tiene un nombre. Y lo que sí le digo que esto no es gestionar lo público. Señor consejero, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Tiene la palabra...